Hoy, precisamente hoy, ha muerto para mí la alegría. Hoy, precisamente hoy, te has sido ya de mí, vida mía. Y tengo que seguir viviendo entre la gente y tengo que seguir mirándolos de frente. Y tengo que fingir que no me importas nada, más debo confesar que sigo enamorada. Pero hoy, precisamente hoy, que yo te iba a decir cómo te quiero. Hoy, que te compré un regalo para entregarte en él mi mundo entero. Mas tengo que seguir llorando en mi almohada y debo simular que ya no siento nada. No pudo ser ayer, ni pudo ser mañana. Tenía que ser hoy, precisamente hoy. Hoy, precisamente hoy, que yo te iba a decir cómo te quiero. Hoy, que te compré un regalo para entregarte en él mi mundo entero. Mas tengo que seguir llorando en mi almohada y debo simular que ya no siento nada. No pudo ser ayer, ni pudo ser mañana. Tenía que ser hoy, que te fueras de mí, precisamente hoy. No.